Estamos culminando con hacerle allanamiento, el operativo lo hemos denominado Operativo Piraña, han trabajado personal tanto de la jefatura como el grupo especial de infantería, la parte de operaciones, cuerpo y guardia, investigaciones y comisaría del menor. Han sido cinco los allanamientos, la mayoría en el barrio Juan 23 con personas detenidas, hemos detenido dos personas mayores y dos jóvenes que están en minoridad en este momento. Hay que tener en cuenta que su señoría ha dado las órdenes correspondientes y bueno, nosotros hemos llegado al lugar junto con los delegados judiciales y con el fiscal que intervino en la causa. ¿En el campo de estas viviendas son las que se habían hecho ya los allanamientos previos para tratar de localizar los elementos robados en su oportunidad? En alguna coincidentemente son los domicilios que ya habíamos encontrado los elementos, ahora lo que se han juntado pruebas, el doctor Mautoni ha recolectado diferentes indicios que lo han llevado a pedir la detención de estas personas y la hemos puesto a disposición de la justicia. ¿Se detuvieron personas o se lograron secuestrar elementos importantes para la causa? Mire, nosotros lo que teníamos la orden de detención, hemos secuestrado algunos teléfonos que eran los teléfonos personales de estas personas al momento detenidas. ¿Quién sería el cabecilla de la banda? ¿Se puede confirmar si está dentro de lo detenido? Mire, hay la persona mayor de edad que posiblemente sea la que utilizaba la cámara está entre las personas detenidas, sí.